El próximo 1 de enero de 2024, el salario mínimo aumentará un 20%, con lo que estará alcanzando los 248 pesos con 93 centavos diarios. A cinco años de ocupar la silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador señaló en conferencia matutina que junto a la iniciativa privada y el sector obrero lograron llegar al acuerdo en cuanto a porcentaje de aumento. Se logró con el sector obrero, con el sector empresarial, un acuerdo para incrementar en 20% el salario mínimo a partir del 1 de enero. Esto es histórico porque significa que vamos a cumplir lo que ofrecimos al inicio de nuestro gobierno de aumentar el salario mínimo en términos reales al doble. Hizo la comparativa del salario mínimo perteneciente a 2018 y lo que es el día de hoy. Cuando llegamos, el salario mínimo era de 88 pesos diarios, 2.687 pesos mensuales. El incremento del salario mínimo fue por unanimidad de los consejeros de la CONASAMI. Con esto, el salario mínimo general en México aumentará de 207.44 pesos a 249 pesos diarios para 2024. Con esto, se pretende fortalecer el poder de compra y favorecer a lo que es el mercado interno de México. Los salarios, al ser más competitivos, posibilitan una demanda de bienes y servicios más dinámica, creando un clima propicio para la inversión. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.